Hoy me presento en este recinto no sólo para dar cuenta de aquello a lo que nos dedicamos con esmero y esfuerzo durante el 2018, sino también para rendir cuenta de lo realizado desde que asumimos la Intendencia en el año 2015. Sin dudas, a los argentinos nos tocó atravesar otro año complicado en materia económica que afectó a la producción y al consumo. La alta inflación y la caída de la actividad económica que afecta a millones de argentinos también se han sentido en misiones. A ello se sumó la eliminación del Fondo Solidario de la Soja, medida que nos afectó fuertemente a posadas, que perdió un importante presupuesto anual que era destinado a sectores específicos como infraestructura y equipamiento vial. También impactan la eliminación de los subsidios al transporte de pasajeros que permitían sostener tarifas razonables para los usuarios, la del subsidio a la energía eléctrica que cubría la tarifa social y la abrupta caída del ITC que aportaba un mínimo respiro para una región tan castigada por las asimetrías. Pese a esta difícil situación económica, tanto de la gestión municipal como del espacio político de la renovación, cumplimos con lo que prometimos en campaña. Recuerdo que cuando asumimos, con el equipo que me acompaña, les dije que íbamos a trabajar para lograr una administración municipal activa que diera respuestas a las demandas más urgentes de los posadeños y que al mismo tiempo se proponga avanzar en la agenda que marcan los desafíos del desarrollo. La palabra empeñada cuando lanzamos la candidatura allá por el 18 de julio del 2015, la fuimos haciendo realidad en estos más de tres años en la gestión municipal. Durante la campaña del 2015 nos propusimos diversificar la matriz productiva de posadas, transformando el perfil turístico de la ciudad y en este tiempo lo hemos logrado. La ciudad se convirtió no sólo en uno de los destinos turísticos predilectos de la provincia y de la región, sino también en el destino privilegiado de eventos y congresos. Mientras que en el 2015 hubo entre 40 y 80 eventos, en el 2018 hubo 204 eventos y congresos en la ciudad de Posadas. Es decir, logramos triplicar el número de eventos, lo que redunda en un importante movimiento turístico. Si en algo nos caracterizamos es en perseguir grandes sueños, sabiendo el potencial turístico de nuestra región y honrando uno de los compromisos de la campaña, en 2016 anunciamos la creación de la Agencia Posada Turismo, un organismo pensado para potenciar el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Los resultados están a la vista. Y hoy Posadas está en el mapa del turismo nacional y extranjero que visita nuestra provincia. Quiero felicitar especialmente al Consejo Deliberante, que aprobó una ordenanza que establece un registro de prestadores turísticos, creándose así la categoría del prestador turístico. Esto posibilitará que todas aquellas personas que desarrollen una actividad vinculada al turismo, que al realizar su habilitación comercial por la Ventanilla Única, puedan optar por esta figura que busca institucionalizar y optimizar la actividad turística en el municipio, trabajando en forma mancomunada con la Agencia de Turismo. Además, optimizamos la aplicación Posada Turismo, que se descarga gratuitamente y que a través de ella se pueda acceder a los datos y ubicaciones de una gran cantidad de puntos de interés. Necesitamos ser una ciudad preparada para resumir al turismo. Por eso es que todos los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral a través de la Oficina de Empleo reciben una capacitación en turismo. Y en este mismo sentido, capacitamos a los agentes de tránsito que se encuentran trabajando en nuestras calles. Al asumir, pusimos también el desafío de que nuestras playas se convirtieran en las más importantes de la región y que todos los misioneros pudiesen disfrutarlas con actividades recreativas, culturales y deportivas. Desde hace cuatro años, todos los veranos, venimos ofreciendo una gran cantidad de actividades deportivas, recreativas y culturales, de forma gratuita, tanto en la playa Albrete, más cercana al centro, como en la playa Miguel Lanús, ubicada en el Acceso Sur. En estos balnearios, disfrutamos de actividades como natación, canotaje, vela, acuallín, zumba, cross funcional, crossfit, fútbol de playa y beach volley, entre otras actividades. Este año, Posadas contó con más servicios en sus playas. En el Brete, una heladería, un patio de comida con menú regional, un complejo social y deportiva con un bar saludable y una cervecería artesanal. En Miguel Lanús, un complejo con sector de piscina, zumbar y nuevas concesiones, brindaron las condiciones para disfrutar del sol, la playa y la noche en la ciudad. Durante esta temporada, el municipio dispuso un servicio especial de limpieza, con tareas de recolección de residuos y rastrillaje, para que todos podamos disfrutar de unas playas limpias y seguras. A la par, un equipo de concientización realizó recorridos diarios por los balnearios, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre cuidados e hidratación, alcohol cero, dengue y enfermedades vectoriales. Además, funcionaron los controles viales para que los peatones puedan circular de forma ordenada y segura y se dispuso de un servicio de guarda vidas calificado con coberturas todos los días. El desafío es que cada año podamos superar la cantidad de posadeños, posadeñas y turistas que disfrutan de la ciudad. Como capital de la provincia, sabemos que todo lo que hagamos tendrá un impacto positivo en el resto de las localidades. El turismo significa oportunidades de empleo e ingreso para miles de misioneros. Ya en el mes de noviembre, es decir, antes que comience la temporada, el aeropuerto de Posadas registraba un crecimiento significativo del 33,3% interanual, lo que representaron 25.745 pasajeros. Mientras esto pasa acá, a nivel nacional el tráfico de pasajeros de noviembre bajó un 0,8%. En el comienzo de este año esperamos una importante presencia de turistas durante la prueba válida por la primer fecha del rally sudamericano que comienza hoy y que tendrá su largada, llegada y premiación en nuestra ciudad. También durante el Mundial de Futsal que desde el 31 de marzo se disputará con 16 equipos de los 5 continentes en Posadas y en otros municipios de nuestra provincia. Otro de los compromisos de gestión que asumimos en 2015 y venimos cumpliendo año a año es el de potenciar acciones vinculadas a promover la integración y la llegada de jóvenes a la ciudad a través del fomento de la cultura, el deporte y la recreación. Con el objetivo de fomentar el deporte y que la gente disfrute nuestros espacios públicos, creamos nuevas escuelas municipales como la Escuela Municipal de Canotaje, la Escuela Municipal de Natación en Aguas Abiertas, la Escuela Municipal de BMX, la Escuela Municipal de Beach Volley y la Escuela Municipal de Guardavidas, de la cual egresan 40 bañeros con salida laboral por año, al igual que la Escuela Municipal de Árbitros. De esta manera, desde la municipalidad continuamos promoviendo activamente la práctica del deporte como una herramienta de integración social, promoción de valores y buenos hábitos. Para ello, ya contamos con 80 escuelas deportivas comunitarias que buscan acercar a cada barrio diversas ofertas deportivas de manera libre y gratuita, tanto para jóvenes como para adultos. De estas escuelas ya salieron varios jóvenes que obtuvieron destacada actuación, no solo en los Juegos Evita, sino también en los Panamericanos. La Costanera cada vez ofrece más opciones. Hace muy poco pusimos en funcionamiento la segunda estación de EcoBicis, en conjunto con el Banco Macro en el cuarto tramo, para disfrutar de 60 bicis nuevas con sus respectivos cascos, maunquitos de seguridad, servicio de asistencia y guardería. En estos tres años, llegamos a los 45.500 usuarios. Este verano, inauguramos la cancha básquet 3x3 en el Brete, también la de fútbol tenis, Humboldt Beach, Newconn, y próximamente vamos a armar un circuito calistenia de entrenamiento personal. A ello, se suma el esfuerzo que venimos haciendo para sostener una agenda que le permita a la ciudad aumentar la cantidad de entretenimientos como recitales, obras de teatro, espectáculos, cines, show, acumulando entre 20 a 35 actividades por semana. Hace apenas unos días, se presentó el Observatorio Astronómico del Parque del Conocimiento, que luego de mucho trabajo, comenzará a operar en este 2019, y que permitirá a los misioneros y visitantes disfrutar con ingreso libre y gratuito de visitas únicas a través de un telescopio de alta tecnología. Además, será una herramienta fundamental para la educación y el desarrollo de investigaciones científicas. Los posadeños, seguimos disfrutando de la programación de la sala de cine 3D con tecnología IMAX en el Parque del Conocimiento. Se trata de una de las salas de cine más modernas del país. Misiones es el único Estado de Latinoamérica que cuenta con una sala de cine IMAX y lo gestiona de forma que los chicos de las escuelas misioneras tengan acceso gratuito a través del programa Conozco Misiones con mi Escuela. Otro de los compromisos centrales que asumimos al llegar fue duplicar la cantidad de nuestros estudiantes universitarios y potenciar la oferta de educación superior, convirtiendo a Posadas en una referencia universitaria de la región. Hoy, todo es una realidad que nos enorgullece. Posadas puede ver al futuro sabiendo que hoy existen más de 200 carreras dentro de su variada oferta académica, con la creación de un promedio de 10 carreras nuevas por año. Entre las más recientes, podemos destacar a la licenciatura en criminalística, licenciatura en fonaudiología, arquitectura, lenguas de señas argentinas, licenciatura en el tratamiento y análisis de datos para la investigación socioeconómica, licenciatura en bibliotecología, entre otras carreras de nivel superior. La cantidad de ingresantes por año en las 5 universidades de la ciudad, la UNAM, el Gastón Dacheri, Cuenca del Plata, la Universidad Católica de Santa Fe y la CAMIS, más el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, creció un 46% en el año 2018. Es una cifra que nos enorgullece porque hoy son más de 30.000 gurises que están junto a nosotros, junto a sus familias, cerca de sus afectos, estudiando, formándose como profesionales en nuestra ciudad. Uno de los sueños más profundos que nos acompañó desde jóvenes y que con esfuerzo trajimos a la gestión es el de posadas, es el de transformar a posadas también con un perfil de ciudad universitaria. No sólo creemos que es importante generar carreras y mayores ofertas como lo hemos hecho, también consideramos que es fundamental promover la producción del conocimiento socialmente útil. Por eso estamos trabajando en conjunto con las instituciones universitarias en fortalecer un polo de conocimiento en nuestra ciudad. Quiero destacar en este esfuerzo la labor que hizo la agencia universitaria, brindando asesoramiento sobre fechas de inscripción y carreras, acompañando a los jóvenes con toda la información acerca de la vida universitaria, incluso en temporada de verano en nuestras playas. Para acompañar este crecimiento ya realizamos tres ediciones de la Expo Posada Ciudad Universitaria, con la participación de más de 20.500 estudiantes que pudieron tener información de primera mano sobre las carreras y servicios que ofrece la ciudad. Y en este año nos proponemos realizar la cuarta Expo Posada Ciudad Universitaria para continuar fortaleciendo el vínculo con todas las instituciones educativas. Acompañamos a través de diversos servicios el ingreso y la permanencia de los estudiantes a la vida universitaria. Realizamos talleres y charlas de orientación vocacional en la ejercia universitaria y en distintos colegios de los barrios de Posadas. También se han brindado talleres de técnicas de estudio y presentación de exámenes finales. También entendimos que el deporte es una herramienta integradora dentro del ámbito educativo e impulsamos la liga universitaria donde participaron más de 1.500 estudiantes universitarios y terciarios tanto en fútbol como en volei masculino y femenino. La aceptación de esta iniciativa fue de tal magnitud que las instituciones educativas crearon el área de deporte contratando por primera vez a profesores de educación física para sostener las distintas competencias que se proponen desde la agencia universitaria demostrando un compromiso con la integración y el desarrollo de los estudiantes. Por último estamos convencidos que es fundamental acompañar a las familias y a los jóvenes provenientes de diferentes barrios de posadas pero también aquellos que residen en el interior de la provincia y en la región en esta nueva etapa de subidas que les marcará tanto el futuro personal como de su comunidad porque sabemos que cuando un misionero o misionera se gradua nuestras universidades mejoran su vida pero mejoran al mismo tiempo la de su entorno. Desde el municipio también lanzamos la tarjeta universitaria la cual ya tiene alrededor de 11.594 estudiantes que la han solicitado y gozan de su beneficio de manera gratuita. Por otra parte mantuvimos la vara alta en lo que hace al cuidado de nuestras escuelas y espacios recreativos. En el año 2016 fumigamos y limpiamos 180 escuelas. Al año siguiente alcanzamos las 287 y para este 2019 vamos a sumar los niveles terciarios llegando a un total aproximado de 350 instituciones públicas y privadas. Junto a la unión de docentes de la provincia de misiones UDPM lanzamos un programa de tutorías en todos los centros de integración territorial para que cada chico que necesite apoyo en sus estudios primarios o secundarios pueda acceder al mismo de manera gratuita cerca de su casa y con los docentes capacitados en áreas específicas y en sintonía con la provincia el apoyo real a la educación pública gratuita se expresa en la continuidad del boleto estudiantil gratuito que en 3 años ya lleva 180.000 inscriptos en toda la provincia nos llena de orgullo saber que Misiones es una de las 4 provincias del país que tiene el boleto estudiantil gratuito asimismo continuamos fortaleciendo el rol de los 4 jardines maternales municipales de posadas a lo que asisten más de 300 gurises que promueven el aprendizaje y desarrollo de los niños desde temprana edad a través de tareas pedagógicas que son adecuadas por los docentes según las edades y que cuentan con un servicio de alimentación supervisado equipo nutricionista además de un gabinete profesional conformado por psicólogos psicopedagogos y asistentes sociales durante nuestra gestión tuvimos problemas en la recolección de residuos necesitábamos adquirir unidades nuevas nos comprometimos a cambiar esta situación y juntos lo hemos ido logrando en estos 3 años entre 2017 y 2018 se hizo la inversión más grande en la historia de la ciudad de posadas en equipamiento vial hoy tenemos una flota nueva de camiones recolectores de residuos incluso en algunos casos con camiones de menor porte para ingresar por primera vez en algunos asentamientos o barrios a los que nunca había ingresado un camión recolector de residuos como la chacra 181 la chacra 145 el barrio Belén San Lorenzo Los Lapachitos en mayo vamos a cumplir un año la implementación del nuevo circuito de recolección de residuos la modificación de las rutas divididas por los SID horarios fijos y monitoreos de las unidades por GPS logró la optimización del servicio desde el inicio de nuestra gestión pasamos de realizar la recolección de residuos de manera alternada en algunos barrios a la recolección diaria exceptuando el domingo garantizando el servicio en todos los barrios de nuestra ciudad estamos recolectando una cantidad aproximada de 270 toneladas por día que son llevadas a la estación de transferencia de AESA en el paraje San Isidro para su disposición final los esfuerzos en tiempos difíciles valen el doble hicimos el año pasado una inversión cercana a los 10 millones de pesos para poner en la calle 8 camionetas que se incorporan a obras y servicios públicos y que serán destinadas para mejorar el servicio de limpieza y tareas de mantenimiento en plazas y espacios públicos de diversos barrios de la ciudad y en los próximos días estaremos incorporando nuevos camiones recolectores para continuar mejorando los recorridos a partir de la compra de 174 contenedores plásticos se pudo avanzar en la reposición de algunos de ellos que por distintas razones se encontraban en franco deterioro o habían sido vandalizados o robados también se compraron 20 contenedores metálicos nuevos con una capacidad de 1500 litros y otros 60 contenedores metálicos con capacidad de 1000 litros lo que permitió renovar totalmente el parque del equipamiento urbano de Villa Cabello Chacra 32-33 y la Chacra 181 desde que asumimos la intendencia ya hemos llevado comprado más de 700 contenedores por otra parte ya hemos erradicado un total de 27 minis basurales ubicados en distintos puntos de la ciudad una tarea lograda gracias a una mayor presencia de inspectores del área una mejor señalización y importante trabajo de concientización fruto de ello se observa una baja significativa en la cantidad de acta de infracción lo que da cuenta de la efectividad de los controles que seguimos llevando adelante asimismo y a través de cooperativas se ha implementado el barrido alternado en las calles internas de las chacras realizándose el servicio en aproximadamente 266 kilómetros de calles y avenidas por día hemos hemos completado operativos diarios de recolección de los residuos no convencionales y voluminosos desde el inicio de la gestión se completaron 19.500 cargas de camión un total de 75.000 toneladas entre los puntos limpios y minis basurales que más allá del esfuerzo lo que no reclaman los posadeños es a cuidar nuestro espacio público y no arrojar restos de poda cacharros en lugares no habilitados porque es un gran gran esfuerzo económico el que tenemos que hacer para sostener este trabajo además desde que asumimos venimos haciendo un importante esfuerzo en materia de concientización de la población y la realización de múltiples tareas para la prevención el desmalezamiento y la fumigación de la zona de riesgo desde el manejo de uno de los brotes más importantes del dengue que ha tenido la provincia en la temporada 2015-2016 se ha trabajado ampliamente en tareas relacionadas con la contención del riesgo del desarrollo de criadero de aedes entre las que se destacan las tareas de cacharrado domiciliario fumigación y concientización que venimos llevando sistemáticamente adelante desde la municipalidad gracias a este importante esfuerzo pasamos de encontrar el mosquito en 50 de cada 100 casas de nuestra ciudad a hoy encontrarla en menos de 8 de cada 100 casas de nuestra ciudad se ha implementado y sostenido en el tiempo la mesa de vigilancia de casos sospechosos febriles que ha permitido un seguimiento pormenorizado de posibles casos y la realización de la tarea de control focal en los casos aislados en que han aparecido conteniendo de esa manera posibles brotes se han desarrollado variadas acciones tendientes a implementar nuevas estrategias de manejo de las enfermedades transmitidas por vectores en colaboración con diversas instituciones como ser el CEDID el CONICET la Comisión Nacional de Energía Atómica e instituciones internacionales como la Universidad de Ottawa Canadá como es la experiencia de cría de mosquitos irradiados o infectados con volvaquia logrando fluidos contactos con grupos internacionales de estudio de primera línea también se avanza en el estudio de los estados de infección por dengue y zika de mosquitos adultos a fin de poder contar con información adicional respecto a la situación epidemiológica de la enfermedad en la ciudad los trabajos que realizamos en varios puntos de la ciudad asesorando a más de 8.186 viviendas con el objetivo de prevenir el riesgo sanitario que provocan los roedores y el mosquito transmisor del dengue fueron incrementándose debido a la emergencia sanitaria realizamos más de 35.000 inspecciones reduciendo un 70% las infracciones que hemos detectado en el año 2018 mientras en el año 2016 celebraron 2.715 actas en el marco establecido por el decreto de emergencia sanitaria en el 2018 apenas 540 actas de infracción se aprecia año a año una baja significativa en las infracciones por la acción combinada entre una mayor toma de conciencia ciudadana y los controles por no cumplir con la ordenanza además los inspectores ambientales de la delegación elaboraron más de 90 actas de infracción en 500 intervenciones por arrojar poda y restos de ramas a la vía pública en este marco quiero destacar que esta tarea fue imprescindible la colaboración de todos los posadeños en la limpieza de patios y hogares para evitar la acumulación del agua de lluvia y la reproducción del mosquito eliminando todos los posibles focos transmisores de enfermedades vectoriales como dengue zika chikungunya y fiebre amarilla por último y ante el riesgo sanitario que implica dejar ramas en la vía pública la municipalidad de posadas habilitó un destino único a recepción de poda en la avenida Cocomarola y 210 con esta iniciativa buscamos concientizar a todos los vecinos sobre la prohibición de tirar restos de poda en las calles ya que la acumulación de estos desechos y su posterior descomposición funciona como ambiente propicio para el desarrollo del vector del esmaniasi para llevar adelante la campaña también se puso en funcionamiento un equipo de inspectores verdes que realizan operativos de control diario en los distintos barrios de la ciudad en todos los casos en que no se respete la norma el ciudadano será pasible de multas que ascienden hasta 30.000 pesos según lo dispuesto por el plan forestal urbano en este año vamos en este año vamos a avanzar en un nuevo esquema de poda planificamos agregar tres nuevos puntos de acopio y trabajar en la reutilización de los restos de poda en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI para fortalecer dicho proyecto hemos adquirido el año pasado dos camiones rollof y seis cajas receptoras a la que se sumará la compra de un camión más con tres cajas y la adquisición de una chip de adora industrial que nos va a permitir procesar 10 toneladas por hora de restos de rama y poda cuando asumimos nos planteamos el desafío de centralizar la gestión por ello hemos transformado a nuestras delegaciones en verdaderos centros de integración territorial donde pasamos a tener 10 SID y una oficina de atención en Itambeguazú lo que implica un aumento de 50% de espacios nuevos que brindan mayor cercanía a la gente a los SID los hemos equipado con nuevos camiones con la adquisición de más de 150 esmalizadoras y mochilas fumigadoras pero entendíamos que además estos espacios debían brindar la posibilidad que la gente pueda hacer sus trámites en el barrio para ello hemos adquirido equipamiento informático e instalado postnet para realizar el pago de las tasas municipales también brindamos el servicio ventanilla única e inscripción a la oficina de empleo además de brindar talleres culturales deportes y el área de mediación otro avance en la descentralización serán los dos nuevos centros de emisión de licencia que funcionarán en Villa Cabello y la Dolores Norte la municipalidad ya cumplió con su parte de poner en marcha los espacios estamos esperando la habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para descomprimir una demanda muy importante para los posadeños y es a través de la coordinación de los centros de interacción territorial en las distintas áreas municipales que se llevan adelante las acciones en el territorio y hacen de nexo con los presidentes de las comisiones vecinales a los cuales quiero hacer un especial reconocimiento con los directivos de las escuelas y de todas las instituciones de bien pública para que a través de un trabajo en red mejoremos la calidad de vida de los vecinos en nuestros barrios el 5 de enero del año 2016 a muy pocos días de haber asumido fui a Buenos Aires a realizar las gestiones necesarias para poder concretar la obra hídrica más importante de nuestra ciudad que es el arroyo de la chancha hoy vemos con enorme satisfacción que lo hemos podido concretar esta obra no solamente traerá beneficios a los 20.000 posadeños de las 15 chacras cercanas al arroyo sino que también posibilitará una mejor conectividad en la ciudad y facilitará el crecimiento territorial quiero en particular agradecer al secretario general de la presidencia de la nación Fernando Andrés y al secretario de asuntos hídricos de la nación Pablo Bresiartúa por su compromiso con esta obra tan trascendente para nuestra ciudad y estamos avanzando en el proceso para firmar el convenio de la obra de saneamiento del brazo oeste del arroyo Itá que se va a llevar adelante con financiamiento compartido entre nación y provincia otro de los compromisos relevantes que asumimos en esta gestión tiene que ver con el cuidado y puesta en valor del espacio público como punto de encuentro y disfrute para la familia posadeña el espacio público lo cuidamos entre todos por eso de que comenzamos la gestión en el 2015 destinamos muchos recursos a la capacitación y concientización la ambiciosa meta que nos pusimos era hacer de posada una ciudad más linda y donde se viva mejor y esa impronta también ha estado muy presente en todos estos años poner en condiciones la ciudad significa para nosotros priorizar cada uno de los barrios por ejemplo en los barrios por venir uno don pedro y villabonita donde se hizo entoscado perfilado y compactación además la limpieza de cuneta y retiro de excedentes para mejorar el acceso a la zona estas acciones se efectúan diariamente con personal maquinaria y recursos del municipio y buscan brindar una respuesta rápida a los requerimientos solicitados por los vecinos de distintos puntos de posadas estamos estamos realizando diversas tareas de reparación y mejoramiento por toda la ciudad como las correspondientes a las fuentes de aguas danzantes y la de los dorados ambas ubicadas en la plaza de 9 de julio venimos realizando además un esfuerzo sostenido en materia de arreglo de plazas solo en lo que va del año ya arreglamos 30 plazas en distintos lugares de nuestra ciudad asimismo pudimos durante estos años llevar adelante la hora pública que necesitaba la ciudad para mejorar su traza urbana cuando asumimos la gestión una de las principales demandas de los posadeños era la situación en que se encontraban las calles y avenidas de la ciudad consciente de ello desde hora pública lanzamos el programa mil baches en 90 días que se complementó con operativos de bacheo nocturno los trabajos comenzaron por el microcentro y avenidas debido a que allí se concentraba casi el 80% del tránsito vehicular de la ciudad luego fue el turno de las calles internas de los barrios en total bacheamos más de 180 calles y más de 25 avenidas para asumir esta tarea desde el municipio incorporamos nueva maquinaria de equipamiento un camión con equipo integral de bacheo un mini compactador doble tambor liso de 1,5 toneladas y un camión con caja volcadora también una mini cargadora un tanque almacenamiento de cemento asfántico de 30 toneladas un equipo de sellado de juntas y fisoras y un camión con taller y estación de servicios móviles en lo que respecta al año pasado y pese a la difícil situación económica que atravesamos arreglamos 190 calles terradas en 60 barrios de la ciudad e iniciamos el programa de modernización de semáforos en el microcentro y avenidas con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los 237 equipos que hay en la ciudad reemplazamos más de 500 focos halógenos por led una tecnología de mayor duración y menor consumo además con el equipo municipal se instalaron protectores contra rayos descargas eléctricas y bajas de tensión para lo cual también adquirimos un camión Iveco nuevo para el servicio de semáforización durante estos más de 3 años de gestión realizamos una fuerte inversión en maquinaria destinada a hora pública adquirimos una vocab minicargadora una minicargadora case un camión Iveco strale 3 motoniveladora case 3 retrocadora case un camión Mercedes de auxilio 6 camiones volcadores Iveco y 2 camionetas Chevrolet doble cabina la mejora de nuestras calles y veredas fue en estos 3 años una prioridad y este año no va a ser la excepción seguimos trabajando en los barrios San Juan Evangelista y San Jorge realizando la obra de cordón cuneta empedrado de iluminación de la calle 51 poder trabajar así nos llena de orgullo no solo por estar mejorando nuestra ciudad poniéndola más limpia linda y segura sino que este proyecto por ejemplo fue el más votado en las elecciones del presupuesto participativo del Centro de Interacción Territorial La Dolores Norte en estos 3 años en el marco de un trabajo conjunto con la provincia por lo cual quiero agradecer al gobernador Pasalacua y al ingeniero Estelato presidente de Vialidad Provincial hemos podido resolver la conectividad norte-sur de la ciudad en el espacio entre Cuaranta y el río con las avenidas Zapiola Aguado La Cera Monseñor de Andrea y Vivanco hemos finalizado el asfaltado sobre la avenida Eva Perón y hemos resuelto la conectividad o estamos resolviendo la conectividad este-oeste entre el sector de Cuaranta hacia el sur con las avenidas Masa Las Américas 17 de Agosto y Cabrera hicimos asfalto sobre Empedrado sobre la avenida Fangio que hay que volver a trabajarlo pero que sin lugar a duda han sido obras pedidas y demandadas por los vecinos de la zona sur de nuestra ciudad sin lugar a duda es vital la continuidad de la travesía urbana sobre la ex Ruta 12 y la avenida Cuaranta que lleva adelante Vialidad Provincial con recursos nacionales la obra ha sufrido alguna demora a la luz de las dificultades económicas que atraviesa el gobierno nacional pero que tenemos toda la esperanza depositada en su continuidad y su rápido desarrollo venimos realizando mejora en distintos barrios hicimos 54.383 metros de cordón cuneta 58.103 metros de vereda 3.926 metros de badenes 80 cuadras de empedrados y para este año vamos a llevar adelante 13.000 metros de cordón cuneta 22.556 metros de vereda 1.155 metros de badenes y continuaremos la obra de empedrado de Humberto Pérez calle 51 y las obras pendientes en Miguel Lanús si hay una política pública que me llena orgullo es el presupuesto participativo que ya está plenamente consolidado entre los posadeños como un canal de participación ciudadana y de priorización de recursos de todos el presupuesto participativo en 2016 estuvo asignado 18 millones de pesos en 2017 fueron 22 millones de pesos y en 2018 se asignaron 25 millones de pesos sin embargo la suma final de inversiones ha llegado a 79 millones de pesos para este año quiero informar que vamos a disponer que el presupuesto participativo tenga un fondo por 35 millones de pesos para compensar la inflación de estos 3 años y es un enorme esfuerzo que lo hacemos a pesar de la eliminación de los fondos que provenían de la SOCA es muy importante resaltar que casi la totalidad de las obras ganadoras en 2018 ya se encuentran licitadas y adjudicadas y que en muchos casos ya han comenzado las obras correspondientes el plan de reforma al mercado modelo La Placita el mejoramiento integral en los espacios verdes recreativos del barrio San Jorge los ZUM para los barrios Campobauer Nemesio Parma que inauguramos el viernes último Villa Bonita y el Club Abuelo Santa Lucía entre otros a pesar que ya no contamos con esos fondos nacionales seguiremos priorizando las obras que son estratégicas para los vecinos de los distintos barrios en total fueron 176 asambleas en 3 años donde los vecinos y vecinas tuvieron 479 ideas proyectos finalistas de los cuales 62 resultaron ganadoras del total de proyectos ganadores resultaron 12 salones de uso múltiples más salones comunitarios de los que se habían construido en los últimos 10 años de nuestra ciudad 14 playones deportivos de los cuales 4 son nuevos y los otros 10 recibieron nuevo equipamiento como ser tinglados gradas vestuarios baños rampas etcétera 23 alarmas comunitarias destinadas a diferentes barrios para ayudar en la gestión institucional y comunitaria contra el delito 11 proyectos de desarrollo comunitario orientados principalmente a niños niñas y adultos mayores lo que implica variedad de actividades municipales para fortalecer el capital humano local como el proyecto sin excusas con la extensión del horario de atención del jardín maternal rayito de luz del barrio nueva esperanza para atender a los niños y niñas mientras sus padres estudian o trabajan o el proyecto móvil de la juventud deportiva de Villa Urquiza el cual moviliza diariamente a jóvenes adultos mayores a las diferentes ofertas deportivas existentes en la ciudad 51 proyectos de obra pública con incidencia directa en el bienestar y la calidad de vida de los posadeños como el ser ya mencionado ingreso a nuestro barrio que es la reparación de la calle 51 que obtuvo 331 votos una amplia y celebrada participación que permitirá sumar 400 metros empedrados nuevos cordón cuneta e iluminación en dichos barrios y mejorando la conexión entre estos barrios y la avenida Constitución una demanda histórica que tenía el barrio San Jorge así también felizmente inauguramos un salón de usos múltiples en el barrio Nemesio Parma uno de los barrios más alejados de la ciudad pero con los mismos derechos que los posadeños que viven en el centro el presupuesto participativo es un mecanismo que contribuye a orientar los fondos públicos pero también a mirar a los barrios con otro enfoque de la gestión no sólo no sólo porque la definición de los problemas y necesidades abordar es una construcción con los mismos vecinos y vecinas que lo viven a diario sino porque además cada intervención a partir de los proyectos ganadores mueve a toda la gestión municipal a los barrios complementando cada proyecto con intervenciones en el entorno que agregan o mejoran servicios existentes el compromiso de los posadeños con el presupuesto participativo nos muestra lo mucho que crecimos como sociedad aún en tiempos económicamente complicados pero que podemos afrontar juntos en definitiva el presupuesto participativo es una herramienta que ayuda a cuidar más y devolver eficientes los recursos de todos los posadeños sin duda el tema del cementerio fue uno de los problemas que afrontamos apenas asumimos la gestión no solo las condiciones de infraestructura sino la falta de espacios llevaron a discusión sobre qué hacer con nuestros difuntos un tema siempre sensible para todos los posadeños la solución inmediata fue la aplicación de la norma vigente de hacía 30 años respecto al tiempo de permanencia de nuestros difuntos en tierra sin embargo trabajamos en un nuevo marco normativo que permitió la reorganización del cementerio y los espacios necesarios para la demanda a la ciudad en este sentido hemos dedicado y trabajado conjugando diferentes niveles de intervención siempre pensando y entendiendo que era una tarea que debíamos hacer desde la capacitación del personal y el reordenamiento las tareas de mantenimiento para un mejor servicio como pensar en las proyecciones de transformar este lugar mejorando sus instalaciones infraestructura y estética se viene trabajando desde el inicio de la gestión en el ordenamiento relevamiento y catalogación de sus estructuras particulares que son patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad con el fin de preservarlas y de poner en valor ese sitio en su conjunto con el objetivo de jerarquizar nuestra necrópolis es que en 2017 se vienen realizando distintas actividades para acercar a la comunidad al cementerio desde un punto de vista distinto en el que podemos apreciar y valorar nuestra historia y nuestras costumbres con respecto y admiración por quienes nos precedieron primero se lanzó el programa educativo que ya cuenta con dos años de funcionamiento y que continuará en 2019 con el inicio del ciclo lectivo en él participaron al día de hoy alrededor de mil estudiantes de escuelas secundarias y 40 estudiantes de carrera de guía de turismo de la UNAM quienes tuvieron la oportunidad de hacer allí sus primeras prácticas pre-profesionales en 2018 incorporamos estudiantes de otras instituciones de nivel superior que nos acompañaron haciendo sus prácticas específicas como los de arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe que hicieron dibujo a mano alzada de nuestros panteones o los de fotografía del Instituto ISET que hicieron sus trabajos de fin de curso en nuestro cementerio entre las actividades es importante también mencionar las visitas guiadas abiertas y gratuitas que se ofrecen mensualmente a través de nuestra agencia de turismo que ya se encuentra a la altura de las tendencias turísticas mundiales es sabido que la más importante ciudad del mundo cuenta con un tour por su necrópolis y posadas no tiene por qué ser menos en materia de mejoras estructurales durante el 2018 se trabajó fuertemente en el desarrollo de proyectos de remodelación y revitalización de espacios puntuales las obras que los concretarán están dando inicio la semana entrante entre ellas se pueden mencionar la construcción de un nuevo osario municipal más amplio y ordenado la construcción de un memorial para rendir homenajes a quienes han quedado lejos la recuperación de sanitarios que estuvieron fuera de servicio por más de 8 años y una obra fundamental para la preservación de la primera capilla velatoria en estos proyectos desarrollados por el municipio conseguimos el acompañamiento económico de la provincia y nuevamente agradecer al arquitecto Gunnar Kriesger el municipio por su parte ejecutará obras por igual cantidad de dinero en la necrópolis que consiste en el rafaltado de los 400 metros del camino principal la construcción de una vereda que acompañe ese mismo trayecto siguiendo todos los requisitos de accesibilidad la instalación de luminarias que son fundamentales para evitar el vandalismo por la noche la revitalización de los parques internos recuperando su trazado original la reforma y mejora de los baños existentes la reconstrucción y mejora de toda la vereda en el acceso y otras pequeñas obras de menor tamaño que hacen a la calidad del espacio en su conjunto nuestro cementerio está cumpliendo los 140 años es por eso que se ha resuelto elaborar un programa de valoración patrimonial específico con la firme intención de que estas acciones no sean arreglos sueltos sino que sean parte de una nueva política de Estado por parte del municipio para esto es fundamental la participación ciudadana es por eso que a lo largo del año se convocará a la comunidad a realizar distintas actividades que buscan involucrar activamente a la sociedad posadeña cada uno desde su lugar y su rol tiene algo que aportar y algo que aprender de nuestra historia y nuestra gente en el cementerio de la piedad finalmente nos complace anunciarles que la piedad se ha incorporado a la red argentina de cementerios patrimoniales y que por eso en julio se realizarán en nuestra ciudad las jornadas anuales de especialistas sobre patrimonio funerario a partir de la necesidad de un nuevo cementerio nos planteamos cristalizar un paso emblemático para el futuro de tres ciudades pensando en un cementerio parque metropolitano que se encuentra en su fase de definición localización y mensura posadas garupá y candelaria avanzamos como área metropolitana en los primeros proyectos conjuntos los que nos permiten construir progresivamente la gobernanza metropolitana hace dos años decidimos construir un diagnóstico regional reconociéndonos como área metropolitana definimos cuatro ejes de trabajo movilidad residuos turismo e infraestructura en este último una problemática de mucha relevancia que tenemos en los tres municipios es la saturación de los actuales cementerios públicos así como las dificultades para desarrollar nuevos con todo el equipamiento que estos necesitan esto nos llevó a decidir por un cementerio metropolitano pasando a ser un caro ejemplo de nuestro paso hacia la gobernanza metropolitana estamos compartiendo visiones ante problemáticas comunes y avanzando en políticas públicas conjuntas en este recorrido el Liproda es un gran aliado de esta área metropolitana es quien pone a disposición un lote de 30 hectáreas aproximadamente para desarrollar el primer cementerio metropolitano de la provincia con el concepto de cementerio parque moderno sustentable con variedad de servicios que respeta tradiciones pero agrega nuevas alternativas asimismo presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto ley para crear normativa para áreas metropolitanas en misiones para impulsar el debate junto al gobierno provincial de esta temática como una forma de complementar y hacer más eficiente el uso de los recursos municipales en territorios que comparten historia presente y seguramente futuro otra de las huellas que hemos procurado dejar durante estos tres años de gestión es una huella verde que intenta concientizar de lo importante que es cuidar el medio ambiente en el año pasado hemos plantado 10.000 árboles por toda la ciudad este fue un compromiso que hemos asumido como gestión y que logramos hacerlo por eso este año asumimos un nuevo desafío que es plantar 20.000 especies nativas más y hacerlo en conjunto entre todos nuestra patrulla ambiental recorrió diversos viveros de la ciudad de Posadas a fin de concientizar y divulgar sobre el plan forestal urbano con el objetivo de informar a los comercios sobre las especies arbóreas permitidas las prohibidas y las que no pueden talarse por estar en peligro de extensión en la ciudad en agosto del año pasado dimos inicio de una concreta puesta en valor y recuperación de uno de los espacios verdes emblemáticos de nuestra ciudad el jardín botánico Alberto Rot para ello creamos la unidad de gestión especial con el objetivo de implementar acciones estratégicas que abarjen los ejes de cultura y turismo educación ambiental producción e investigación en este marco inauguramos el centro de investigación en un trabajo conjunto con la entidad binacional yaciretá y la universidad nacional de misiones en las instalaciones funcionará un vivero un área científica académica se generarán capacitaciones y divulgación de conocimientos actualmente estamos llevando adelante un proyecto piloto de restauración del suelo del casco histórico queremos generar el espacio apropiado para el mantenimiento de todas las especies arbóreas y la protección de los ejemplares en riesgo de extinción además de incentivar la divulgación de la diversidad vegetal en pocos días el jardín botánico cumple 38 años y vamos a inaugurar un nuevo circuito de senderos autoguiados para que posadeños y visitantes puedan no solo recorrer en forma segura el lugar sino también para que puedan conocer y aprender sobre nuestra biodiversidad en un espacio que alberga un total de 154 especies en su mayoría de la provincia paranaense y del distrito de las selvas mixtas y también exóticas en una extensión de 11 hectáreas en materia de gestión de residuos altamente contaminantes en 2018 recolectamos en forma diferenciada 1.085 kilos de pilas en los distintos puntos de acopio de toda la ciudad y recolectamos 6.322 litros de aceite que fueron transformados en biodiesel a fin de minimizar el impacto ambiental de estos tipos de residuos y que mucho de lo que se produjo lo utilizamos en la flota municipal en lo que respecta a Limusa Instituto Municipal de Salud Animal en todos estos años ha venido sostener una activa presencia desarrollando acciones orientadas a la tenencia responsable y al bienestar con programas y operativos permanentes de vacunación y atención clínica animal esto se hizo tanto en las sedes de Limusa como en el quirófano y operativos móviles en total se ha llevado a cabo 26.629 castraciones 40.345 procedimientos médicos 66.308 vacunaciones antirrábicas 1.738 adopciones y 21.764 atenciones telefónicas una política de salud animal que vamos a seguir apoyando con la adquisición de otro quirófano móvil para duplicar el servicio además se concretan numerosas charlas de educación sanitaria y se despliegan políticas activas contra el maltrato animal en ese sentido realizamos una convocatoria a recuperadores urbanos para trabajar en la sustitución de carros a tracción animal por vehículos motorizados el proyecto consiste en que todas las personas que utilicen animales para movilizar vehículos con fines laborales fundamentalmente los recuperadores urbanos se inscriban para el programa para que luego algunos trámites puedan recibir un motovehículo y un carro adoptado para poder hacer el transporte que antes hacían solo con caballos los primeros interesados ya se presentaron en el Musa donde además se le proporcionará el carnet animal sanitario que certifica la actitud física de los mismos la medida se complementa con capacitaciones en oficios para los recuperadores urbanos dictado por la Universidad Popular de Misiones en un contexto económico difícil el municipio está cerca de los posadeños como lo hemos hecho siempre creemos que las urgencias hay que contenerlas pero también abordar los problemas estructurales por eso también extendimos la red de agua potable a los barrios San Onofre Hospital Los Patitos La Chacra 143 172 243 114 178 126 13 145 entre otras hoy la sociedad nos está pidiendo mayor cercanía como lo estamos haciendo en el barrio Pro Sol 1 en donde 45 familias están a punto de recibir los títulos de propiedad los que le permitirá planificar mejor su vida y el futuro de sus hijos lo mismo estamos haciendo en la Chacra 192 en el barrio de La Pachito Chacra 158 y Chacra 159 desde la municipalidad continuamos asistiendo a distintos comedores que funcionan en la ciudad se trata de 120 comedores donde se asisten en promedio a 45 gurises y están distribuidos en Dolores Norte y Sur Miguel Lanús Santa Rita Villa Urquiza Villa Cambello y también este y oeste además en esos espacios se realizan talleres de apoyo escolar manualidades y reciclado ese momento más difícil es cuando tenemos que estar más cerca sobre todo con los más chicos por eso tanto en Navidad como en Reyes recorrimos la Chacra 193 189 17 los barrios Villa Urquiza Villa Cabello San Miguel Vecino Unido Barrio Belgrano y Costanera entregando más de mil juguetes restaurados en la clínica de juguetes del doctor Olmedo y que previamente habían donado los vecinos de la ciudad de Posadas las emergencias fueran atendidas en un fuerte compromiso durante estos años en época invernal hemos entregado 2.283 frazadas en total es decir casi 800 por año entregamos más de 2.200 kilogramos de leche mensual y un total de 26.400 kilogramos y 79.200 kilos en total en 3 años en el programa de recuperación nutricional Hambre Cero y quiero hacer un reconocimiento a su creador a quien llevó a la tarea el doctor Soria Vieta también porque entendíamos el compromiso de estar siempre cercano llevamos a los programas Abrigando que es un programa que asiste a las familias que están en situación de calle en la temporada invernal y hacer también un extensivo un agradecimiento a la iglesia que ha hecho un gran trabajo también brindando ese corazón abierto a quienes estaban en situación de calle creemos en el poder del diálogo y el trabajo mancomunado para reducir la violencia y el egoísmo en la sociedad es en estos 3 años que hemos logrado afianzar los vínculos entre los miembros de la comunidad y su fortalecimiento con capacitaciones y herramientas a más de 630 líderes barriales a lo largo del año 2017 implementamos el programa Acercar y Acercarnos este programa se focalizó en la inclusión social a partir del empoderamiento de la comunidad para que sean los propios referentes barriales y vecinos quienes encuentren vías pacíficas para la resolución de sus problemáticas a la vez se logró que estas herramientas y métodos sean asimilados en las comunidades y barrios con la potencialidad de replicarse y multiplicarse esto fortalece la gestión en el municipio en el abordaje constructivo de conflictos formando nuevos operadores y pacificadores sociales durante el año 2018 continuamos formando agentes comunitarios a través del ciclo de talleres en diálogo con la comunidad mediante el cual se fueron abordando distintas temáticas a fin de seguir brindando herramientas al vecino tales como técnica para el manejo de conflictos comunitarios mindfulness prevención de adicciones prevención de la violencia intrafamiliar técnica para fortalecer el emprendedor social abordaje de conflictos de usuarios servicios públicos integramos la red federal de centros de mediación comunitaria a la que tuvimos el privilegio de representar en el congreso mundial de mediación llevado a cabo en el mes de septiembre del 2018 también formamos parte de la red municipal de prevención de adicciones a fin de brindar una mejor y más efectiva contención a las personas cuya problemática se encuentra atravesada por ello gran trabajo que lleva adelante la doctora Gaspar Dusset gracias al acompañamiento del doctor Carlos Báez se encuentra en proceso de formación la red vecinal de alerta temprana constituida por los vecinos líderes comunitarios y barriales que fueron capacitados previamente con las herramientas y técnicas propias de los procesos de diálogos a fin de intervenir de manera inmediata en las cuestiones que se susciten en el barrio quienes cuentan también con los centros de acceso a la justicia si esa intervención no es suficiente los centros con los que trabajamos mancomunadamente recibieron durante el año 2016 2017 y 2018 un total de 2.135 casos de los cuales el 75% pudieron ser mediados el 85% de las mediaciones realizadas terminaron en un acuerdo y el 79% de ellos se sostienen en el tiempo en el 83,2% de los casos intervenidos hubo una transformación positiva del conflicto incluso sin haber llegado a un acuerdo los conflictos que se abordan con mayor frecuencia son los vecinales seguidos por los familiares los conflictos sociales que involucran a comunidades en condiciones de vulnerabilidad a empresas y gobierno es destacable que pese a construir de cero la experiencia local en solo 3 años el 77,79% de los encuestados accede espontáneamente a los centros de mediación lo que indica que hemos logrado instalar la metodología socialmente y me siento muy orgulloso que hoy Posada junto con Salta sean las ciudades que más centro de mediación tienen en toda la República Argentina convencidos que la inclusión es fundamental para fortalecer el lazo social y hacer de nuestra ciudad un lugar con mayor armonía y solidaridad nos propusimos llevar adelante la enseñanza de lenguas de seña hemos entregado más de 130 certificados a personas que culminaron el curso de nociones básicas de lengua de seña con el objetivo de fomentar la inclusión social y facilitar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva para este año ya hemos cerrado las inscripciones a nivel principiante porque se han completado los 200 cupos disponibles y tenemos una lista de espera de otras 200 personas las inscripciones a nivel básico y a nivel conversación siguen abiertas en nuestro trabajo cotidiano con la municipalidad la igualdad de género ha sido una prioridad llegamos al cuarto año de gestión habiendo alcanzado una participación del 47% de las mujeres entre los trabajadores municipales nos falta un pequeño paso para alcanzar la tan ansiada paridad y seguramente lo vamos a conseguir en muy poco tiempo este 2019 el poder legislativo de la provincia se asesinó con fuerza de ley 2019 años la igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera esta medida es importante porque nos ayuda a visibilizar y tomar conciencia por algo en lo que nosotros en posadas venimos insistiendo hace muchos años pero también nuestro trabajo estuvo allí donde la urgencia lo ameritó 20 mujeres que han sufrido violencia de género en el 2018 han accedido al seguro de capacitación y empleo que le permitirá su independencia económica mediante el apoyo financiero de proyectos productivos quiero agradecer todo el trabajo y el compromiso del equipo de la elección de equidad de género que durante el año 2018 posibilitó que más de 400 espacios se adhieran a la campaña espacio amigo lugar seguro contra el acoso callejero en la ciudad de posadas el objetivo de este programa es desnaturalizar el acoso de la vida cotidiana de las mujeres visibilizarlo como una expresión de la violencia de género y conformar una red de resguardo y contención además el centro integral municipal de la mujer continúa brindando atención contención asistencia y asesoramiento a mujeres que atraviesan por situaciones de violencia de género durante el 2018 se asistieron a 311 mujeres y brindaron alojamiento a 168 personas entre ellas 112 niños de entre 9 meses y 12 años sostenemos que la educación en los primeros años es la clave para prevenir violencia en el futuro en ese sentido en el marco del programa equidad educativa para la prevención de la violencia y promoción de la equidad de género alcanzamos 6.400 estudiantes de escuela pública de la ciudad de posadas trabajando con ejes como salud sexual integral noviazgo sin violencia prevención del bullying prevención del roaming y prevención de la captación de trata de personas sumado a esto y a través del programa de equidad de género y promoción de derechos se formaron 80 preceptores de escuela pública de la ciudad de posadas sobre salud sexual integral entendiendo que son actores claves para contener acompañar y asesorar en sus comunidades educativas una gestión comprometida con la equidad de género tiene que apostar a formar y sensibilizar a la sociedad por eso a través del programa permanente de formación en perspectiva de género ya hemos capacitado a más de 1.600 agentes municipales en el 2019 tenemos planificado desarrollar plataformas de difusión accesibles de herramientas frente a la violencia para mujeres con discapacidad auditiva visuales o intelectuales promover y fomentar la participación de las mujeres en la liga municipal de fútbol femenino desarrollar clases de defensa personal para mujeres para evitar acosos a través de programas somos fuertes implementar campañas con los centros de salud municipales de prevención del embarazo no intencional y también vamos a desarrollar una fuerte campaña para fortalecer el trabajo de las mujeres posadeñas a través del programa Emplea Mujer que será lanzado el próximo 8 de marzo los comerciantes posadeños pueden dar cuenta de nuestro compromiso más aún en momentos difíciles como los que nos toca hoy atravesar a los argentinos en el que la caída de la actividad económica golpea fuertemente el consumo y amenaza el futuro de muchos comercios y trabajo en este en este contexto del ejecutivo municipal se trabajó con las cámaras comerciales para establecer bonificaciones y baja algunas tasas municipales que permitan aliviar los costos operativos de la actividad comercial nuestro rol no es decirle a los comerciantes qué hacer ellos lo saben y muy bien nuestro rol es acompañarlos ayudarlos cuando lo necesiten y trabajar en conjunto para que su esfuerzo se vea recompensado en su momento pusimos en marcha la ventanilla única para facilitar el trámite de habilitaciones y promover la actividad comercial y creamos en el marco la dirección de habilitaciones la categoría de emprendedor social a fin de facilitarles a los emprendedores la formalización de su actividad y el acceso a distintos beneficios como los servicios de los jóvenes inscriptos en la oficina municipal de empleo obtener su postnet y créditos bancarios hoy ante la situación difícil por la que atraviesa la actividad los seguimos apoyando lanzamos el FreeSend una nueva herramienta para que los comerciantes brinden beneficios a sus clientes a partir del uso del estacionamiento medido fomentar el consumo en sus comercios hasta el momento 35.200 usuarios se registraron para utilizar el aplicativo a los beneficios del estacionamiento se suman a la decisión de reducir un 100% a los comercios gastronómicos la tasa que lo habilita el uso de mesas y sillas en la vía pública con el objetivo de sostener las fuentes laborales se bonificó la tasa de inspección servicio de derecho y derecho de contralor y la de publicidad y propaganda por a monotributistas a partir de una idea del concejal Fernando Mesa y a solicitud del sector privado del consejo de ciencias económicas hemos incrementado los pisos para ser agentes de retención y percepción de 10 a 20 millones así como elevado el valor del monto mínimo sujeto a retención y percepción de mil a cuatro mil pesos a partir del día de hoy además seguimos insistiendo a las autoridades nacionales para la inmediata aplicación del artículo 10 de la ley de pibes una promesa todavía incumplida al gobierno nacional que permitiría proteger a los empresarios comerciantes y trabajadores locales de la asimetría con los países vecinos con el compromiso de crecer más y mejor como hemos venido planteando el primer día de la gestión venimos trabajando en fortalecer y jerarquizar el trabajo genuino sobre la base del talento de la gente y el potencial productivo de posadas nuestro compromiso fue siempre brindar más oportunidades educativas y laborales para los jóvenes para que puedan desarrollarse y generar su proyecto de vida en la ciudad desde que comenzamos la gestión la municipalidad viene trabajando con la cámara de comercio y la coordinadora mercantil con distintas propuestas para mantener la calidad de vida de los posadeños y sostener una economía que no está pasando por su mejor momento y garantizar el empleo en la ciudad de posadas un acompañamiento siempre presente a muy buenas ideas como el Black Friday el Reventón y otras que venimos articulando además también con el gobierno de la provincia para nosotros generar incentivos para crear trabajo es una prioridad en ese sentido la inauguración de la planta Voltu de la empresa RETSA fue un sueño cumplido se trata de una compañía de fabricación de motos eléctricas y módulos de energía que en plena producción dará empleo a 150 trabajadores entre los que se contarán con 40 profesionales y el resto personal técnico cualificado a esto se suma la reciente inversión de la firma LUP Sociedad Anónima de Polonia que fabricará luminarias LED en el parque industrial apostar a empresas de bases tecnológicas tiene que ver con el perfil innovador de posadeños y misioneros y con la firma decisión de seguir apostando al trabajo y a la producción vaya mi reconocimiento a nuestro gobernador Hugo Mario Pasalacua por las gestiones que hicieron posible estas importantes inversiones en nuestra ciudad sabiendo la necesidad del sector privado de contar con línea de crédito hemos formalizado la presentación del fondo de crédito Posadas una iniciativa que tiene por objetivo fortalecer a pymes y emprendedores con créditos hasta 50.000 pesos con una tasa del 12% dicha tasa implica un gran esfuerzo ya que para que tengamos idea representa un tercio de la tasa que acaba de anunciar el gobierno nacional para las pymes mediante casi un tercio vamos a necesitar mediante el diálogo fluido con el sector empresarial hemos logrado en estos años pasar de 20 a 80 a 800 las empresas locales que participan de los distintos programas llevados adelante por la oficina municipal de empleo permitiendo así que más de 3.000 jóvenes posadeños puedan realizar su entrenamiento laboral mejorando su performance y experiencia de trabajo pusimos en marcha los programas locales yo busco mi empleo mediante los cuales los propios jóvenes buscan sus oportunidades laborales y jóvenes solidarios una red en la cual los jóvenes comunican y sociabilizan oportunidades de trabajo de sus pares ambos programas generan una mayor y mejor articulación entre la oferta y la demanda laboral consultamos a los empresarios para saber qué pretendían de los jóvenes para que puedan tener éxito dentro de sus empresas en su experiencia laboral a partir de estas consultas propusimos acciones concretas que ayuden a los jóvenes a mejorar su desempeño y capacidades laborales como las capacitaciones en técnicas de venta atención de clientes mejoran la oratoria charlas motivacionales entre otras asimismo a través del programa Promover trabajamos en la inclusión de personas con discapacidad gracias a esta política 45 personas con discapacidad podrán tener sus propios emprendimientos mediante la financiación de sus proyectos productivos uno de los objetivos estratégicos que nos planteamos al comienzo de la gestión es la relativa a la modernización del Estado Municipal tanto para recibir la demanda de los vecinos como para brindar servicios a la comunidad en este marco se inscribe el sistema de estacionamiento medido SEM que ya cumplió un año con muy buenos resultados para nosotros se trata de una política de modernización con el objetivo de reordenar el espacio público y abordar la problemática de la congestión vehicular en el centro de la ciudad según el informe de 2018 del Observatorio de la Dirección de Tránsito de Posadas solo entre las 6 y las 8 de la mañana a nuestro microcentro ingresan un promedio de 7.138 autos además de 1.434 motos y 241 colectivos y durante todo el día superan los 20.000 vehículos que ingresan a nuestro microcentro en ese sentido los resultados del SEM fueron muy efectivos ya que de su implementación hubo una mayor rotación de autos que pasaron a estar estacionados entre 6 y 8 horas a solo una hora y media es decir hay 6 veces más espacios para estacionar en el microcentro haciendo que el tránsito sea más fluido y dinámico hecho que beneficie al comercio y al desarrollo económico local y transparentando la administración del espacio público mediante la autogestión del estacionamiento paralelamente se hizo una campaña de concientización y capacitación y comunicación entendiendo que la innovación no se trata únicamente de agregar tecnología sino de mejorar la atención al ciudadano capacitamos a los empleados administrativos inspectores municipales en el manejo de nuevas tecnologías ampliando sus conocimientos sobre seguridad vial y la atención al turista como todo proceso fue gradual se implementaron medidas para dar respuesta a los frentistas y a las personas con discapacidad mediante franquicias para que puedan estacionar frente a sus domicilios se desarrolló un sistema cromático de identificación de estacionamientos según el tipo de vehículo por medio de señal ética horizontal en los cordones de las veredas en toda la zona donde opera el sistema así tenemos reglas caras para los conductores al momento de estacionar sus vehículos y se facilitan las tareas de control de los inspectores municipales además se establecieron 65 lugares que llegarán a ser 90 y son para el estacionamiento a 45 grados inclusivo de motocicletas en contra giro se desmarcaron 45 lugares para ascenso y descenso de personas con discapacidad y movilidad reducida ubicándolos en los lugares de mayor demanda como sanatorios escuelas escuelas especiales farmacias y edificios públicos se realizó una evaluación general de los espacios reservados espacios de taxi y espacios para carga y descargas controlando sus resoluciones respectivas corrigiendo los que estaban fuera de rango de medidas y eliminando los que estaban sin autorización municipal en ese marco eliminamos los permisos de libre tránsito y estacionamiento que tenía la ciudad de Posadas de esta manera el CEN se ha transformado en una herramienta útil para la democratización del espacio público que favorece al desarrollo humano y a la calidad de vida de los posadeños y los hemos hecho conservando y controlando los mismos espacios que se hacían con tarjeta y con el mismo valor de 12 pesos de hace más de dos años desde el comienzo de nuestra gestión nos pusimos como meta como meta crear un clima más favorable para el desarrollo de la cultura emprendedora así como un espacio de acompañamientos a los emprendedores de la ciudad este año recibimos 150 proyectos de emprendimiento 90 de los cuales ya fueron aprobados financiados y se encuentran en etapas de funcionamiento se trata de perfiles laborales que tienen ideas emprendedoras y que reciben inicialmente 42.500 pesos y luego si logran cumplir requisitos estipulados reciben otros 19.500 pesos entendemos que además de la financiación era importante asesorar a quienes están con ganas de emprender y por eso acompañamos esta iniciativa complementándola con cursos de gestión empresarial dictados en la oficina municipal de empleo que tiene una duración entre 3 y 5 meses y está destinado a incentivar el trabajo independiente en una época en la cual conseguir trabajo se dificulta estamos apotando a crear nuevas oportunidades a partir de herramientas como estas en posadas lo estamos haciendo con compromiso junto a los jóvenes los emprendedores los vecinos con los jóvenes estamos trabajando muchísimo desde la oficina municipal de empleo y junto a la secretaría de juventud y al fondo de crédito de emisiones presentamos el programa emprender joven que brindará créditos también de hasta 50.000 pesos además de asesoramiento técnico comercial a jóvenes de 18 a 30 años que quiera iniciar o potenciar su emprendimiento queremos fortalecer proyectos productivos como modo de inserción laboral independiente pero sobre todo acompañar los sueños y esperanzas con los jóvenes que los jóvenes tienen hoy depositándolas en su futuro se realizaron más de 40 cursos de capacitación para más de 2.500 emprendedores sobre diversas temáticas como por ejemplo la venta online administración de negocios marketing atención al cliente modelo de negocios costos etcétera y se ha logrado vincular casas de altos estudios con universidades e institutos asimismo se llevaron adelante 18 ferias emprender posadas en la costanera mediante la cual más de 360 emprendedores lograron exponer sus productos con el objetivo de conseguir una cartera de clientes y nuevas ventas hemos logrado que varios emprendedores tengan sus propios locales comerciales mediante el acompañamiento con capacitaciones planes de negocios específicos formalización en la economía seguimiento de sus proyectos y gestión de financiación de sus proyectos por aproximadamente 7.472.000 pesos cabe destacar que muchos emprendedores son jóvenes que se animaron al desafío de sus propios negocios nos planteamos nuevas áreas de desarrollo para la ciudad y entendemos que posadas tiene un potencial natural importante para la producción de flores gran parte de la demanda local se satisface con producción externa a la ciudad de allí que pensamos una articulación con el sector privado que nos permita conjugar en un mismo espacio la oferta con la demanda propiciando la realización de ferias de flores arbustivas y de árboles y de generar un mercado de flores en nuestra ciudad hay que reconocer el potencial que tenemos nuestra naturaleza nuestros emprendedores nuestros empresarios el conocimiento a través de la UNAM el INTA la biofábrica y nuestra experiencia a través del jardín botánico y el vivero municipal esta política es posible porque apostamos a tener un vivero como parte del plan de manejo que estamos construyendo en el jardín botánico y que porque contamos por ello con las infinitas posibilidades que nos brinda la biodiversidad vegetal del mismo en el marco un trabajo en conjunto que convoca a la Universidad Nacional de Misiones a la Facultad de Ciencias Forestales a fundaciones escuelas institutos viveros municipales y privados INTA y vecinos emprendedores el proyecto tiene el fin de revalorizar nuestras especies nativas y exóticas generando una fuente laboral para los vecinos de la ciudad que se dedican a pequeños viveros así como a instituciones relacionadas al tema de ornamentación floral planificación comisiones barriales etc. la propuesta incentiva además la participación de la comunidad porque será abierta a todos los que quieran sumarse propiciando un intercambio de conocimiento con los vecinos así como recursos naturales semillas y plantines para la reforestación local para avanzar en este proyecto será de vital importancia con un registro de emprendedores floricultores de la ciudad quienes serán los destinados los destinatarios principales de este proyecto lo que nos permitirá contar con una base de vinculación para las políticas públicas con las que buscamos revalorizar la actividad y generar más oportunidades de mercado para los mismos la cultura fue a lo largo de estos años un suelo fértil en el cual cultivamos grandes encuentros el programa municipal de artes y oficios mejor arte contó en promedio con 30 talleristas que han desarrollado más de 163 talleres en los 10 de nuestra ciudad donde los vecinos disfrutaron de danzas árabes brasilero tango folclore malambo clases de música y canto como también artes manuales dibujo pintura caricatura teatro y comedia musical entre otras actividades juntos llegamos a más de 3.000 alumnos que han finalizado el curso anual las fiestas populares son un momento de celebración en el que todos los posadeños y los turistas nos encontramos más de 20.000 personas vivieron el carnaval a través de su desfile en la sede de Villa Cabello y este fin de semana los esperamos a todos en la costanera y para que este evento tan importante no se detenga hemos creado la comisión permanente de carnavales formado por representantes distintas comparsas de nuestra ciudad recuperamos el espíritu de la noche de San Juan en donde los vecinos y vecinas fueron visibilizando y apropiándose de la celebración en el 2016 participaron unos 800 posadeños ahora bien en el 2018 llegamos a ser 5.000 quienes estuvimos disfrutando y participando de nuestra historia y nuestra cultura una mención especial merece el tradicional festival del litoral que durante todos estos años y a pesar de la crisis lo pudimos llevar adelante muy orgulloso que el 70% de los artistas que hayan actuado sean de nuestra tierra este año el tradicional evento cumple 50 años de vida y el desafío es enorme y una gran invitación para que trabajemos juntos en la mayor expresión cultural de nuestra ciudad pusimos en valor nuestros espacios culturales el palacio del mate contó con más de 130 charlas clases abiertas y eventos y más de 11 talleres anuales el paseo cultural a la terminal la escuela municipal de danza el museo el museo el museo el museo el museo tuvo más de 9.000 visitantes 45 exposiciones 90 artistas expositores 15 actividades fuera del museo el archivo histórico contó con más de 210 visitantes de julio a diciembre el asesoramiento histórico a más de 3.000 personas se brindaron charlas de diversas índoles históricas a más de 20 establecimientos educativos de diversos niveles y se pusieron las colecciones de fotografías antiguas en 12 oportunidades públicamente el programa cultural va al barrio cerró el año con más de 70 intervenciones y el cine fue una actividad muy celebrada en todo Posadas el programa cine va al barrio acercó a más de 250 proyecciones a 19.000 personas déjenme contarles que en un año de crisis donde hemos visto que en el presupuesto nacional se han reducido los recursos para la orquesta folclórica para la orquesta sinfónica nacional en Posadas llevamos el camino inverso y hemos incorporado nuevos músicos para nuestra banda de música municipal que era un viejo pedido que lo pudimos llevar adelante pero también hemos seguido sosteniendo nuestra orquesta folclórica nuestros músicos del palacio y tantas otras expresiones culturales que significan un gran esfuerzo y que no estamos dispuestos a retroceder en la conquista que hemos logrado todos los posadeños y si de cine hablamos ¿por qué no soñar con convertir a Posadas en un polo audiovisual con proyección al mundo? en sintonía con la provincia lanzamos este año la Film Commission Posadas un proyecto aprobado aquí en el Parlamento de la Mujer y que tiene por objetivo facilitar a los productores audiovisuales nacionales e internacionales las condiciones necesarias para la realización de rodajes en la ciudad incluyendo películas televisión y publicidades para dinamizar la industria audiovisual y la economía local también delineamos junto a la sociedad de escritores de emisiones más de 60 escritores misioneros editoriales locales y de la región bibliotecas populares y librería la primera feria del libro de la ciudad de Posadas del 4 al 7 de octubre del año pasado más de 9.000 personas de todas las edades pudieron disfrutar de este gran espacio cultural libre y gratuito para toda la comunidad que ya se instaló dentro de la agenda de eventos institucionales de la ciudad junto a la biblioteca 2 de abril ya creamos 5 bibliotecas populares en nuestros barrios y este año sumaremos 5 más además fruto de un trabajo conjunto con arquitectura de la provincia 2 de ellas tendrán sede propia una sociedad que crece es una sociedad saludable por eso en estos 3 años de gestión fortalecimos los 10 centros de atención primaria a la salud conocidos como CAPS en donde pudimos entregar anualmente un millón de medicamentos y donde el número promedio de atenciones médicas anuales fue de 35.000 de las cuales 35% de las mismas son controles pediátricos el número promedio de pacientes odontológicos anuales fue de 6.500 y el número promedio de inmunizaciones anuales de 25.000 además se ha incrementado el número de pediatras en los diferentes CAPS en un 30% logramos llegar a una cobertura del 95% de la conexión a internet en los CAPS permitiendo optimizar la digitalización de los servicios prestados y una adecuada gestión de los servicios del programa SUMAR y aquí quiero anunciar que vamos a avanzar en un proceso de modernización de la salud pública municipal ya que vamos a implementar la historia clínica digital en nuestros centros de salud una inversión muy importante que va a permitir que cualquier posadeño tenga su ficha clínica personal en red con todo el sistema de salud que existe en la ciudad de Posadas se ha implementado el primero hay que reconocerlo ya lo hemos hecho a partir de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública que es en el CAPS Las Rosas se ha implementado la realización de ecografía a las madres gestantes en los diferentes CAPS lo que permite una detección precoz del embarazo y mejorar el control del mismo se adquirió un consultorio móvil para el desarrollo de las atenciones en operativo de salud con las condiciones adecuadas de hecho operativos se desarrollan diariamente en barrios periféricos de la ciudad atendiéndose desde la implementación del móvil alrededor de 3.000 personas quiero anunciar que vamos a adquirir un nuevo consultorio móvil para el área de salud se ha incrementado la cobertura realizada con análisis clínico de laboratorio en los diversos CAPS de la ciudad lo que permite una mejor atención en la salud y un diagnóstico más adecuado permitiendo además el seguimiento de patologías de interés regional como la enfermedad de transmisión sexual una promesa de campaña fue la creación de la Secretaría del Adulto Mayor lo hicimos y ahí soñábamos que nuestros mayores tengan la contención que se merecen luego de una vida de arduo trabajo y de tanto amor queríamos que sepan que este no es el final sino que es una nueva etapa de subidas y que aún hay mucho para vivir y disfrutar creemos en una tercera edad activa llena de sueños de afectos de deseos por compartir y estar juntos a la familia y a los amigos es por eso que llevamos creados 35 centros de adultos mayor de la Municipalidad de Posadas con el objetivo de acompañarlos en ese camino y trabajar en mejorarles la calidad de vida además siempre entendimos que nuestra labor era también fortalecer el importante trabajo que ya venían haciendo diversas instituciones por eso a la fecha llevamos trabajando con 40 centros asociaciones civiles y clubes de abuelo y nuestra meta es concluir el presente año con 50 centros en plena actividad agradecer el esfuerzo que hacemos y que hace también en conjunto con nosotros el Instituto de Previsión Social de la Provincia y su presidente el doctor Carlos Arce a la fecha llevamos brindándole nuestros servicios a más de 2.500 adultos mayores junto a los 13 profesionales junto a 13 profesionales nos propusimos brindar clases en diferentes áreas como yoga gimnasia manualidades reciclado pintura informática folclore porcelana fría peluquería pedicuría manicuría masajes acuallín tai chi entre otras actividades también en nuestros centros llevamos junto al equipo de la Secretaría del Adulto Mayor acompañado por la doctora Alisa Durando atención médica para 360 adultos mayores necesaria en esta etapa de la vida como lo son la toma de presión y talla y adultos con problemas motrices en 2018 reforzamos la atención de enfermería durante el verano con el objetivo de prevenir los golpes de calor en los adultos mayores en los que participaron más de 300 personas desde el CAMP Parque Adán lanzamos el proyecto Energía Positiva que tiene como fin ayudar a afrontar la vida con más optimismo y a relacionarse con los demás evitando de esta forma la soledad un factor de riesgo para la salud física y mental de las personas mayores que es posible prevenir con actividades que faciliten la socialización beneficio también que aumenta la sensación de bienestar general vamos a seguir soñando porque eso es lo que hacemos todos durante nuestra vida nosotros la municipalidad vamos a soñar y trabajar fuertemente por generar más personas jurídicas desde los centros adultos mayores generar un padrón de cuidadores domiciliarios para gestionar ante las instituciones que lo tienen y son requeridas por adultos por adultos en nuestro municipio trabajar de manera articulada con los organismos que correspondan para lograr las habilitaciones de los hogares o residencias una problemática que venimos trabajando desde el año 2017 la seguridad ha sido una prioridad a lo largo de la gestión era un tema que probablemente no estaba en la agenda del municipio y que lo incorporamos comenzamos creando una secretaría moderna y dinámica la cual asista al vecino garantizando mayor seguridad en la ciudad en el año 2018 instalamos 20 alarmas comunitarias en los distintos barrios de la ciudad posadas y trabajamos con los foros de seguridad teniendo al municipio presente en esos espacios y canalizando a través de las distintas áreas las problemáticas que se plantean ya son más de 70 las alarmas que venimos instalando en todos los barrios y es un granito arena para mejorar nuestra seguridad en nuestra ciudad la seguridad vial tiene que ser una obsesión de todos los posadeños respetar las normas es cuidarnos entre nosotros en este sentido avanzamos en el equipamiento para mejorar el trabajo en toda la ciudad adquiriendo una grúa nueva seis motos nuevas una furgoneta nuevo equipamiento de comunicación alcoholímetros hemos equipado la escuela de tránsito y lo más importante en un convenio con el Consejo General de Educación hemos llevado adelante la capacitación a los chicos de quinto año de nuestra ciudad como se está haciendo en las otras ciudades de nuestra provincia pusimos en marcha un sistema de control en cámara de movimientos adosada a la moto de la dirección de tránsito creamos el observatorio vial que nos permite obtener información de tránsito en nuestra ciudad con el fin de tomar mejores decisiones en ese sentido desde hace tiempo venimos alentando que Posada es la capital de provincia que menos fondos recibe en concepto de coparticipación por ejemplo San Salvador de Jujuy que tiene la misma cantidad de habitantes que la ciudad de Posada recibe el doble que nuestra ciudad de fondos nacionales a lo que se suma el perjuicio que nos han venido generando las asimetrías de frontera y la ya mencionada eliminación del fondo de la soja y los subsidios del transporte a pesar de la dificultad no resignamos las banderas que nos han traído hasta acá que son las de la justicia social la igualdad la inclusión de la mano de un Estado presente y que acompañe los sueños de los vecinos hemos trabajado todo el año para generar un vínculo más cercano entre el Estado y el ciudadano llevando la municipalidad a cada rincón de la ciudad llevando adelante un manejo autero y responsable de los recursos públicos aún frente a este difícil escenario económico que atraviesa el país continuamos sosteniendo el gasto social y las inversiones prioritarias para acompañar a las familias misioneras y posadeñas en términos de calidad de vida socorrer necesidades básicas a nuestros ciudadanos y no detener el proceso educativo así como fruto de este manejo responsable autero hemos podido optimizar los recursos priorizando las inversiones que hacen a la calidad de vida de los posadeños agradecer el aporte a una administración también autera y responsable del presidente del consejo liberante Fernando Mesa hemos dado un paso esencial en lo que es la transparencia gubernamental se publicaron todas las declaraciones juradas de los funcionarios municipales y se detalló en la página web las funciones de cada uno de ellos desde la municipalidad de Posadas con el firme acompañamiento del gobierno provincial encabezado por Hugo Pazalacua y Oscar Herrera Guad y de la legislatura presidida por Carlos Eduardo Rovira procuramos hacerle frente a esta difícil situación a fin de seguir creciendo juntos y juntos pudimos hacerlo los misioneros nos cuidamos entre nosotros y por ello desde la provincia y de la ciudad hemos articulado una serie de políticas que hacen hincapié en lo social desde el acuerdo salarial que incrementan un 23% los haberes de los agentes de los tres poderes del Estado provincial hasta la decisión de absorber con fondos de arcas provinciales un 50% del subsidio retirado por Nación sobre transporte y energía quiero destacar el esfuerzo del gobierno provincial que en noviembre desembolsó un total de 5.100 millones de pesos en diferentes pagos inyectando fondos a la economía local para reactivar el consumo esto impacta positivamente en nuestra economía posadeña junto a la diligencia de los distintos programas ahora que buscan sostener la producción y el consumo de los posadeños en estos momentos difíciles a los trabajadores municipales les quiero dar las gracias por estos años de largo trabajo todo lo que hemos logrado y soñamos juntos no hubiera sido posible sin ellos solo las buenas ideas no cambian el mundo son los trabajadores quienes se pusieron al hombro cada día el trabajo y quienes realmente hicieron de posadas un lugar mejor a todos ustedes muchísimas gracias siempre priorizamos el bienestar de nuestros trabajadores municipales en épocas donde la economía del país golpea tan fuertemente fue proletario para nosotros apoyarlos económicamente celebramos y acompañamos la decisión del gobierno provincial en cuanto al bono navideño y replicamos la medida en los empleados municipales la decisión de abonar un bono plus de 1500 en la misma forma y tiempo que la provincia da cuenta del fuerte compromiso de este gobierno municipal con los trabajadores en momentos económicos difíciles como el actual este compromiso del que hablo se refleja se reflejó el día de ayer en un incremento efectivo del 23% que ya impactó en el salario de los trabajadores mientras tanto a nivel nacional y varias de las provincias de nuestro país recién se empieza a discutir un cronograma de incremento salarial para el transcurso del 2019 que en cuotas suma el total de lo que ya incrementamos en nuestra provincia y en nuestra ciudad y en el mismo sentido antes de ayer se abonó la ayuda escolar con un aumento del 34% cuando en 2016 me presenté en este recinto le dije que todo el equipo de la municipalidad iba a trabajar para lograr una administración municipal activa que diera respuestas a la demanda más urgente de los posadeños y que al mismo tiempo se proponga avanzar en la agenda que marcan los desafíos del desarrollo hoy podemos decir que los objetivos se cumplieron pero que al mismo tiempo surgieron otros objetivos más ambiciosos de eso se trata la gestión crecer y avanzar junto detrás de nuevos sueños que mejoren la vida cotidiana de los posadeños y nos permitan construir la ciudad que todos queremos juntos apostamos a que el municipio podíamos mejorar aún más el día a día de los posadeños y viendo en retrospectiva lo hicimos hemos cumplido todo lo que prometimos en campaña claro es importante no mentir pero no es suficiente hay que cumplir con la palabra empeñada muchas veces hemos reconocido nuestros errores y hemos explicado las dificultades pero no hemos esforzado en corregirlos y en superarlas que quede claro en la gestión no alcanza con reconocer los problemas si no somos capaces de resolverlos en la política como en la vida misma muchas veces pasan cosas pero lo que realmente hace la diferencia en términos de calidad de vida para la gente son las cosas que se hacen no las excusas estamos apostando y trabajando por el futuro una gestión no solo se juga por lo que se hace en el presente sino por lo que se siembra para el futuro a veces las mezquindades políticas y egos tienen a priorizar el ahora y la diferencia en conducentes que nos alejan no solo de lo urgente en el presente sino de lo importante para el futuro por eso quiero hacer un llamado a los concejales y a todos los dirigentes políticos posadeños para que encaremos la campaña electoral con responsabilidad no perdiendo nunca de vista que trabajamos para los vecinos fuimos elegidos para mejorar la calidad de vida de los posadeños no para vivir en una campaña permanente desde la intendenta hasta todos los concejales tenemos la responsabilidad de hacer de Posadas un lugar mejor contamos con con el trabajo de todo el equipo del municipio que en estos años nos ha llenado orgullo contamos también con los sueños y la esperanza de los posadeños confiaron en nosotros para que podamos hacer de este un lugar mejor para vivir y juntos lo fuimos logrando este este es el último de mis discursos de esta gestión no voy a decir nada de reposición y quiero agradecerle a todos y a cada uno han sido tiempos enormemente difíciles no les voy a contar a ustedes ni a los posadeños que nos siguen desde sus casas porque sé que cuesta llegar a fin de mes sé que cuesta sostener el laburo sé que a los empresarios les cuesta sostener la actividad económica pero sin lugar a dudas me siento muy satisfecho por lo que hemos hecho ha sido un trabajo enorme gigantesco siempre tendremos cosas por mejorar por cambiar pero este intendente ha reconocido cada dificultad que tuvimos fue lo primero que entendí que teníamos dificultades con la basura no le esquivamos al bulto no hicimos cargo y hoy hemos resuelto gran parte de ese problema entendíamos y muchos de ustedes me han criticado o cuestionado por los problemas que teníamos en nuestro tramado asfáltico en la calle con pozo bueno hemos hecho la inversión y hemos corregido y hemos bacheado por todos lados y siempre tenemos que seguir trabajando ha sido aquí donde se ha planteado las dificultades como el cementerio que también la hemos resuelto hemos sido una gestión que hemos enfrentado muchísimos problemas hemos enfrentado problemas económicos obviamente teníamos que administrar en tiempos de crisis pero en estos años como ya lo dijimos en el discurso hemos hecho la inversión vial más importante en la historia de la ciudad de Posadas teniendo un equipamiento vial teniendo un equipamiento vial un equipo de camiones nuevos hemos hecho inversiones en obra pública ya no teniendo que alquilar equipamiento sino que lo podemos hacer nosotros con nuestros propios recursos y nuestros recursos humanos hemos cumplido nuestra promesa que no es chico pleito quien pueda escuchar mi discurso el 18 de julio del 2015 y están en las redes dijimos que íbamos a hacer de Posadas una ciudad universitaria cuando asumimos había 18.000 gurises estudiando en nuestra ciudad hoy son más de 30.000 y todo el mundo ya sabe que pueden venir a Posadas a estudiar dijimos que íbamos a hacer una ciudad de eventos y pasamos de 40 a 80 eventos a tener 210 y sabemos que tenemos mucho para seguir creciendo dijimos que el deporte iba a ser una prioridad y lo hicimos más de 80 escuelas que están en los distintos barrios de nuestra ciudad capaz los más alejados capaz algunos ni van pero son en esos lugares donde hoy el papá y la mamá que no puede pagar una escuelita privada le manda a su gurixito a practicar deporte en nuestra escuela municipal dijimos que la cultura también tenía que democratizarse y hoy estos 30 talleristas tienen más de 160 espacios donde nosotros brindamos este acompañamiento dijimos que nos íbamos a involucrar en la educación hoy el Consejo General de Educación y el Ministerio sabe que cuenta con nosotros no sólo para fumigar para limpiar las escuelas sino que en muchos casos estamos articulando trabajando para mejorar las condiciones edilicias dijimos que íbamos a trabajar en seguridad aunque no sea un tema del municipio y ahí estuvimos al lado de cada uno de los foros por eso hoy tenemos 70 alarmas por eso también discutimos con la provincia y llevamos adelante y la verdad que quiero felicitar al Ministro Pérez más de 200 cámaras en nuestra ciudad dijimos que íbamos a ser parte de cambiar y mejorar la vida de los posadeños y me siento muy orgulloso sabiendo que tenemos muchas cosas por mejorar pero sabiendo que puedo volver a mirar de frente y hablar a cada uno a los ojos que hemos hecho de corazón lo mejor que creíamos para nuestra ciudad muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos